Música Bueno, Robert, habíamos pensado un par de ideas para el programa Estamos bien Y el otro día hablamos con el director, con el tema del tobogán Viste que los imitados no se quieren tirar mucho, por ahí volarlo Sí, hacer una remodelación total, ¿no? Empezar fuerte en mayo con algo nuevo, un nuevo espacio, bandas, de concursos, de timos Sí, tener un espacio que sería más... Algún sorteo, tal vez A proyectar, ¿no? Hacerlo crecer, ya que esto está bueno, hacer algo... Regalar entradas Más grande, no sé, esas eran las prioridades, pues nuevas secciones, nuevos invitados, habíamos... Sí, rezar Yo lo que no soporto es que se me pierdan cosas Pero peor, que me afalen cosas Entonces, este es el tema Este es el tema Sí, es como que lo exploramos igual en la semana No, lo exploramos la pelota Porque la gente se cree que es que joda, que es una boludez A mí me enferma que algo que compramos en Nueva York Que encima, para que te acuerdes, en Nueva York comprar estas pelotudes, recién salido, Donald Trump, había salido, qué sé yo Boludo, le damos la buena onda a la gente Para que la gente entre al programa, se lleve los huevos, bajen, hagan de todo y lo primero que hacen... Se manotean, había uno que me había manoteado el Jesucristo, ya se lo llevaba... No entiendo que el programa es más largo que esto, obvio Porque el programa, ¿cuánto dura? 50 minutos ¿Esto cuánto dura? Una semana, hace que dura esto Costé cuatro días Sí, está claro, ¿eh? Fue la semana pasada, ¿eh? Como que es avanzar igual, como estamos medio quedados en eso, nos venimos hablando nosotros Busquemos el muñeco de Donald Busquemos el muñeco de Donald Escuchame, ¿y este no te gusta? Obama Obama, lo podemos reemplazar Obama no está más Y aparte es negro El otro es rubio y blanco Son diferentes Detinando No, es millón imposible Dice aceptación más alta Yo te digo que los tendría que pegar en todos lados, vení Yo estoy seguro Porque si llega a estar acá adentro, me pega un tiro en los huevos O sea, realmente fue lo mismo que estamos haciendo en la tele ¡Guau! Preservativo, porque mirá que no se robaron los preservativos Nunca no está No está, pero no No, 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 ¿qué es? Mira de mí No, 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 tienes que empezar a buscar toda tu casa A revisar toda la casa Tu propia casa Porque no sabés si por ahí sos un boludo que te olvidaste Mirá, mate Mirá, mate Chilos, parecen indígenas Tomando Están sentados No sé si está ahí, Roberto Están en nuestra oficina ¿Eh? No sé ¿Qué me importa quién es? Puedo estar en cualquier parte Puedo estar en cualquier parte Mirá, acá Libros Clarín La era de Mañito Paenza Estratégica Corbata Tengo una corbata ¿Sabes que todo el mundo roba? Me la pongo yo La corbata plateada Está muy bien vista ¡Guau! Petinato La cantidad de computadoras La cantidad de cosas que hay Pero ahora cuando se tienen que robar algo Se roban el muñequito ¡Chá! Mirá Mirá ¡Fumba! Desapareció Ahora cuando tenés que robarse algo ¿Qué se roban? El muñequito de Trump Eso sí Porque es súper importante el muñequito de Trump Se roban el muñequito de Trump, boludo Decís más gente Que no sé si es gente de la tribuna o qué Pero ya está entera No Mira, ¿cómo les va? Sí, sí, perfecto ¿Qué olor? Espera ¿Qué perfume es? ¿Eh? ¿Qué perfume es? No, es el... Desorante ¿Te gusta? Me encanta Me encanta ¿Seguro que no es de marca? ¿Eh? ¿Seguro que no es de marca? Bueno, sí, es de marca Es de marca Es de marca Es un perfume de marca Sí ¿Qué es esto? Bueno, yo te he visto cantar el himno Con los maestros Bueno, te vicas De eso no se habla, ¿eh? No, no O sea, es una solidaridad Por un pueblo dormido Sí Entonces, bueno Entre el pueblo dormido Hay algunos despiertos Que se lo quisieron El puto muñeco miserable De Donald Trump Que lo traje de Estados Unidos Me lo robaron ¿Te afonaron? Sí Porque le dimos huevos a la gente La gente bajó de la tribuna A esconder a cobrar Los huevitos Y en el medio de los huevitos Bomba Se afonaron la cosita ¿Cómo lo tomamos eso? Entonces, si vos... No, no, yo me ocupo de esto ¿Qué sé yo? No, no, yo te lo consigo Vos llevas un montón de gente Que se protesta Que está mal Que está hecha mierda Sí Bueno, en algún momento No Taca En algún momento Devuélvanle el muñeco A Pete Es una... Esos son tres minutos No vas a quedar para el orto Ni nada ¿Qué te va a decir? No, no, no Entre la CGT Y los maestros No, no, no Igual yo soy Perdónen los maestros Un segundo Sí Es muñeco de la casa Seguimos con los maestros Nos hemos moderado Como siempre Sí, sí, sí Moderado Antes que termines de enloquecer Quiero decir Porque te faltan como dos años más todavía Sí Antes que te explote la cabeza Dos o dos Vos sentís que te está por dar algo Y así Sí Y por eso es como ¿Entendés? ¿Entendés lo que digo? Vamos a hacer lo que podamos Qué rico olor Me gusta su olor No voy a decir que perfumes Por eso no No sé La hormiga imperial Te pregunto si utilizaste a tus hijos de trofeo Te puedo informar algo No estamos debatiendo Bueno, está bien Hace 23 minutos que te estamos tratando de explicar Que el debate es otro Pero vos no nos querés escuchar Bueno, muy bien Tenemos que dar todos la misma opinión Porque yo quiero tener otra opinión Quiero tener la opinión mía No la de ustedes Si no te ofendes Si no te ofendes Soy el conductor del programa ¿Querés que me vaya? ¡Me pido! No, nada, quedate ¿Querés conducir vos ¿Querés conducir vos? ¡Me pido! Por suerte mañana me caso ¡Bien! Bueno, ¿qué te puedo decir? Me gustaría verte a los ojos Lo dije una vez Lo digo otra vez Pobrecito que lo re ninguneaste Estuve mal, ¿no? Estuviste fea con esa frase Sí, yo por poner ejemplos Y hacérmela graciosa ¿Viste? Pobre Le tenés que dar una oportunidad Está solo el mago Un polvo no se le llega a nadie ¿Vos recopilaste más cosas De lo mal que hablaron de mí Que escuchar mi disco Me parece un pecado? No Y te bajas un poquito De la nube donde estabas Porque yo pensé Que eras un comunicador Bien impresionado Es que la gente habla Demasiado Si vos recopilaste Si vos recopilaste Las cosas malas Que hablan de mí Y no escuchaste mi disco Yo creo que esto No tendríamos que suspender Esta entrevista Me voy para otro lado No, quédate por favor Que nos quedan No, no, te lo digo Te lo digo en serio Porque el disco me llegó ahora ¡Terror! ¡Wow! Quiero entrar en el bailando hoy Sé que no me registra Chato ni Jope Un año de campaña llevo hoy Vos Sé que tampoco me registrás Me dicen en tipi o la que tal Soy el boludo de los videitos ¿No ha tomado conocimiento de lo De esta? No, nada, nada, nada Yo no No he escuchado nada Ni Lo único es como te dije Me sacó una foto con el celular A todo Porque son tan pobres Que tienen celulares De mucha plata ¿Y qué fue? ¿Cuál fue? ¿Por qué mantuvo algún entredicho Allí? En el marco del Consejo de la Asamblea Pero yo te dije recién De afuera Uno gritaba Yungue Que era un poimero Chorro Que se yo Entonces yo Con quien le dije Ah, para que vos sos Un negro de mierda Pero me salió de adentro Lo que plantea Aviles Es que No solamente habría dicho Negros de mierda Sino que Usted habría aclarado Yo soy blanquito No tengo sangre Ni mapuche Ni te huelche Exactamente Si señor Se lo dije Y es la verdad No tengo ninguna En las dos Gracias a Dios Wow Bueno esa es la única parte Que usted le contestó A Mediomundo Menos conmigo Que no quiso venir a contestarme No No fue que no quise Bueno no vino Yo le invité Con el permiso Del productor Y el aventura Esta nota Yo creo que Aunque usted desmienta Tiene rasgo de antisemitismo No Me parece que yo Conozco el tono Vos sabés que Históricamente Vengo a tu programa Soy una de las pocas personas Que no tiene prejuicios En ese sentido No es mentira Y a ti que te pongan una calle Incluso en Múnich A ti ya Marcelo Yo solo pido Que no me sirvan aquí Lo único que pido Calles Y eso Eso no ¡Petiroto! ¡Wow! ¡Wow! La hormiga imperial ¡Opa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pensó el día! ¡Soltame! ¡Soltame! No escribe ¡Soltame las medias! No escribe Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a la hormiga imperial ¡Soltame! ¡Soltame! No puede ser Cada día más ¡Vamos! Roberto Usa Tregma Gracias Señores Vamos a las noticias del día Las noticias del día Por supuesto Vamos a estar Obviamente Haciendo una campaña Contra Bruno Mars Contra Bruno Mars Para que le devuelva De alguna manera los derechos que debe haber ganado por el tema que le robó a Charlie García. Que no dudo, que puede ser verdad, porque viste esa cosa que unos argentinos no creemos, pero puede ser verdad. Que el tipo lo escuchó de pedo, como nosotros escuchamos todo el día música del mundo, el mundo también escucha música de la Argentina que está dentro del mismo planeta. Florencio Randazzo, o más conocido como Randy, o más conocido como Decidiste de una vez, calienta la interna peronista, almorzó con senadores claves del PJ. Y muchos se enojaron porque se quedaron afuera, se quedaron afuera y Randazzo le dijo, muchachos, lo que pasa es que ustedes son más de asado de noche. Y nosotros los que seleccionamos son ya gente un poquito más para arriba. Eso es lo que están tratando de hacer, que se venga un peronismo un poquito más limpio, más vestidito, más... No, un toquecito... Osvaldo Bazán, después de hacer Gilla el musical, me puse mucho más exigente con las obras. ¿Esto quiere decir que se viene Robledo el musical? Silvio Soldán, habló sobre los femicidios. Cuanto más se hable de femicidios va a haber más. Ahora. Pero si se quedan mudas, no pasa nada. Entonces, si se quedan mudas, no pasa nada. Si hablan, ¿por qué hablan? Tal vez, por lo menos las dejen protestar en silencio, pero con los carteles en la mano. Ah, no. Es cierto que en esta ciudad ya no se puede ni siquiera transitar sin permiso. Así que no van a jugar. Las van a tomar en serio. La policía las va a tomar a mal. Matías Lammes dijo, Marcelo Tinelli quiso cambiar el fútbol argentino y no pudo. Perdón, pero la única manera de cambiar el fútbol argentino es logrando que superemos los primeros 15 minutos de juego y no toquemos el control remoto. Esa es la única manera. Guillermo Moreno dijo, el Papa es muchísimo más que Perón. Mentira. Y de hecho, a los K, no sé si el Papa les cae demasiado bien o no. El Papa, lo que yo puedo decir es que el Papa es más que Axel Rose. Eso sí puedo jurarlo. Vi las fotos. Federico Amador dijo, yo no podría llevar una doble vida como mi personaje. Hay un error nunca dicho sobre el tema de la doble vida. No existe la doble vida. Existe una vida que te salva de la otra que hace rato que está muerta. ¿O no? Ah, mirá cómo... Ay, dice la tribuna. Luciana Salazar dice, niego estar separada, embarazada y otras cosas por el estilo. ¿Otras cosas por el estilo? ¿Cuáles son las otras cosas por el estilo? Como estar casada, decapitada, enroscada, de novia por conveniencia. Petiraco. No, con la demás, pero... Macri dijo, la corrupción enriqueció a pocos y dejó sin agua a millones. En cambio, ahora ya entraron en escena, obviamente, los ricos que nos dejarán igualmente sin agua, pero con enormes deudas de cloacas para pagar hasta el 2020. Eso seguro. Nazarena Vélez fue muy dura contra Fedeval. Dijo, Fedeval tiene cara de idiota. Me encantaría que vaya preso. No es que tiene cara de idiota. Muchas veces uno va cambiando con los años. Pero esa no es una razón para ir preso. ¿O no? ¿Tiene cara de idiota? ¡No! Ricky Martin dijo, me gusta el sonido de los niños corriendo por la casa. Quiero ser papá de una nenita. Debemos tener balance en esta casa. Bueno, siempre son Michael Jackson. Pero igualmente, me gusta el sonido de los niños corriendo por la casa. ¿No suena más a... ¡Qué bueno poner una pandereta en la mitad de la canción! ¿No hay pandereta? Bueno, pisemos en los pies a esos chicos y que viniten al compás. Petiraco. Maxi López dijo, me gustaría tener una charla en privado con Icardi. Me imagino la charla entre estos dos. Maxi, vos me cagaste mi mina, Icardi. Sí, Maxi. Bueno, ¿nos bañamos? Dale, luchémonos. Y te termino ya. Laurita Fernández, me encanta la libertad que tenemos con Fede, nos respetamos y nos amamos. Cuando todo suena perfecto, es que no lo es. Eso se lo digo de seguro. Tenemos libertad, nos respetamos, nos amamos. Lo normal es, cada uno tiene la misma libertad que el otro. Veamos qué pasa día a día con todo esto y sí, sí, nos amamos. Eso sería normal. Stolp Bielsa, Stolp Bielsa, dijo, al gobierno le encanta regalar espejitos de colores. Stolp Bielsa, ojalá, al menos fuera eso. Este gobierno creo que simplemente te promete que tienen unos espejitos que estarían llegando y que no todo es rápido y que ya la gente lo va a tener. Insisto, ¿ya pusieron los 800 mil dólares de Antonini Wilson en los colegios misteriosos que le iban a poner? Siguen pasando los días, yo sigo el caso, ¿eh? De Lorenzetti acarrió su enemiga número uno. Usted inició una guerra política. Para mí no me inició una guerra política, para mí que cuando se cayó de la bicicleta abrió una nueva grieta. O no sé. Darío Lopérfido, Darío Lopérfido, que todavía sigue hablando, no entiendo cómo. Dijo, el Inca, Inca, es famoso por los negocitos. Si se saca la corrupción va a haber más cine. Yo no sé si es una postulación o qué, yo no entendí. Yo creo que no tiene que haber tanto cine argentino, sino más televisión. Porque yo estoy en la televisión. No tenemos tiempo de ir al cine. Entonces hay que hacer más televisión, que los actores de cine vuelvan a la tele, como en los viejos tiempos que veías a Brandoni, veías a Darín, estaban todos en la televisión. ¿Quién inventó el cine argentino? No habría que tener cine argentino. Esa es mi vida. Habría que una muy buena televisión. No hay más fácil para todos. Y ganarían más. Nico Franchella, cuando me dicen que soy sexy, me río. Bueno, todos somos sexy cuando estamos bien iluminados, Nico. De la puridad somos solo carne. Betínate. Bueno, Santilli, Santilli, más conocido como esa, miuños pelo, Santilli, más conocido como esa cara, desordenada, dijo, lo que hay que hacer es fortalecer, cambiemos. chicos, como los vi azotar a la gente en las manifestaciones. Todavía quieren ser más fuertes. Yo diría que con la cana de tu lado, los palos, los camiones, la plata, los empresarios, ganaron la presidencia, ganaron la provincia, ganaron la capital. Boludo, si con todo eso no pueden mantener en pie, entonces, no sé, agarren el anillo digital, el temblor esencial, la caricia al alma y ardan en el infierno. Por favor, no te pueden creer. Mikael Abreke, por último, dijo que tiene nuevo novio, la ex de Andrés Calamaro, está en pareja con James Rose, un reconocido concertista inglés que fue violado cuando tenía seis años. Esa es la noticia. Mirá, las dos cosas, concertista y viola. Dicen que es muy bueno y que toca bien, obviamente. Y por otro lado, bueno, Micaela realmente va de relaciones en problemas con otras relaciones que tal vez traigan problemas también. Y ojo que en la música clásica, te aviso, Micaela, son mucho peores porque tocan 20 horas por día, viven en la penumbra y tienen a la madre escondida detrás del piano. Bueno, o lo que quedó de la madre porque tal vez la mataron y ahora la usan para tener los graves. Señores, Alex el Mágico con nosotros y bienvenidos a la hormiga. La hormiga imperial. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Les aviso, volvimos a comprar la computadora, tenemos, ahora después les explico, ya tenemos de nuevo el tuitero irritando a los tuiteros. Bueno, a ver, cuénteme. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Loman, 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 de organismo. ¿De organismo? ¿Qué? A Evelyn. Le organizó una, una despedida, una despedida de soltera a Evelyn. Y sacaron, ¿Qué? ¿Los trampitos al sol? Listo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Te pregunto si utilizaste a tus hijos de trofeo de garra en algún momento. Eve, ¿te puedo informar algo? No estamos debatiendo. Bueno, está bien. Hace 23 minutos que te estamos tratando de explicar que el debate es otro, pero vos no nos querés escuchar. Bueno, muy bien. O tenemos que dar todos la misma opinión, porque yo quiero tener otra opinión. A ver, Eve, si no te ofendes, si no te ofendes, soy el conductor del programa. ¿Querés que me bajen? No, quedate. ¿Querés que conducir vos y no me voy? Por suerte mañana me caso. ¿Qué tiene que ver eso con eso? Nada, que estoy viviendo un momento muy lindo. Trata de contestarnos a todos, disculpe, me te lo diga así, algo coherente con lo que te estamos diciendo. No se está debatiendo. Acá, lo que estamos hablando, Sandra y yo, es alimentos. A mí, todo lo demás me resulta secundario. Es que un padre no puede ver a un hijo y vos lo sabés. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué has vivido? ¿Cuánto lo hicieron? ¿Cuánto lo hicieron? ¿Cuánto lo hicieron? ¿A qué hijo yo no vi? ¿Qué querés decir con esa frase, Eve? Estoy dando otra opinión. No estás haciendo prensa, estás haciendo prensa de cuanta categoría, bebé. No, digo que... Quieres hacer prensa, discúlpame. ¿Sabés qué? No te vamos a hacer prensa, bebé. Avalar que no se paguen alimentos en este programa no. No, estoy avalando. Sí, estás avalando eso. Estás avalando no pagar alimentos. Estás avalando no pagar alimentos. Por el jardín de alimentos. Listo. Indigno en una mujer, discúlpame que te lo diga. Indigno que una mujer extienda la postura de un hombre que no paga alimentos. Y como dijo Sandra Borges, evidentemente vos en tu vida tuviste mucha suerte y siempre recibiste alimentos. ¿Y por eso? Sí. ¿Que no recibiste de mí? No es así de mi vida privada. No voy a hablar de mi vida privada. Yo sí puedo hablar. Bueno, hablo conmigo. Como tuviste suerte conmigo de recibir alimentos, crees que todos los hombres son iguales. Bueno, y tuviste suerte conmigo. Pobrecito. A ver, ¿qué pasó ahora? Sí. Pelea. Pelea en televisión. Mauro Viale. Mauro Viale. Mauro Viale. Acusó. Acusó. No, ¿qué? Acusó de nazis. De antisemita. Bueno, de antisemita. ¡Ah! ¡Acusá! ¡Acusá! ¡Acuí! ¡Acusá! ¡Acusá! Yo creo que aunque usted desmienta, tiene rasgo de antisemitismo. No. Me parece que yo conozco el tono. Vos sabés que históricamente vengo a tu programa, soy una de las pocas personas que no tiene prejuicios en ese sentido. Pero es mentira eso. No, es una verdad. No, es mentira. Conmigo vienen todos los políticos del mundo, todo. Nadie tiene prejuicios. ¡Error! No, no, no. Es la verdad. Lo dijiste vos muchas veces. No, no, no. Yo nunca te dije nada. Eso es mentira. Es el tema del prejuicio debe ser un problema tuyo. No, no, no. Pero queda aclarado. Si querés venir o querés venir, este derecho tiene. Bueno, de hecho estoy acá. Un chiste desafortunado hacia Federico Bali. Yo charlé con él. Hace 70 años, buscar y yo. ¿Qué chiste? No hay chiste cuando volviste a alguien. Este es judío. Eso qué chiste es. Pero hacía Hitler el chiste. La verdad que la forma de hablar de Mauro Vélez parecía más nazi que lo que estaba... Como un nazi de otra corriente. Bueno, pero rarísimo. Un interrogatorio tremendo. Sí. Los huevos en el pene. Uy, me perdí. Pendejo. Uy, esta... Auto... Cuatro... Eh... Zampaoli. Zampaoli. Es el nuevo... Sí, se fue el otro. El otro se fue. Zampaoli es el nuevo director de la... Encontramos al nuevo. Al nuevo, dile. A mí le está teniendo la atención. A ver. ¿Por qué no teníamos la pelota? Una variante fue... Yo lo voy a decir clarito. Al que le quepa el sallo que se lo ponga. Porque no marcamos a nadie. Porque no queremos marcar. La concha puta de la madre de todos. Pero, ¿qué te pasao? Y el otro se lo ponga con la pelota y marcando. Y si no se marca, la pelota la tiene en contrario. Y la tuvieron todo el tiempo por eso. A los delanteros míos los matan. Los matan. Y la concha de su madre. Tiene que jugar al fútbol. Está jugando la pelota con un partido del country. Y el country yo no le dirijo. Que habría más plata. Pero me gusta eso, vijo. Díjense de hinchar la pelota. Último, vamo. Último. Y estamos jugando un partido junto del pie. No, una pelota, una patada. No me quiero morir en un pecuardo. Pero ustedes, nos hablamos el lunes. Quedó el lunes. ¿Dani hizo algo distinto? Dejense de hinchar los huevos. Péguenle una patada. Agárdenle una camiseta. ¡Cócalo! La pilla. Durante la compra, ¿qué? Es que te convierte en gay. ¡Pero háblale algo! No, eso fue de verdad. Se tiene alguna, ¿verdad? Tranquila. Sí. A ver, vamos tranquilos. Feynman. ¿Y? ¿Qué es eso? Miren, la imagen es como que se, se encarchó a. ¿Qué es eso? La Feynman. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es raro que está. Feynman y Fantino. Feynman y Fantino. Televisión, video, video, video. Mostraron un video nunca visto, nunca visto antes. ¡Bien! Esto nos llegó hace un rato. Lo trajo Eduardo Feynman. Narcos pasando droga, pasando falopa por aguas del río Paraguay, la hidrovida del Paraguay, que venía a la Argentina. Los ven, los canas, la policía de Brasil, se ve que los estaban esperando. Les dan una voz de alto, los narcos no paran. La policía de Brasil, ametralladoras. Por el sonido, suenan ametralladoras antiaéreas. ¡Wow! Pero falopa o droga que venía a la Argentina. ¡Gracias! ¡Qué barbaridad que consiguió Fantino! No puedo creer el material que consiguió Fantino. ¿Cómo que no? Si le acabo de ver a Fantino diciendo que era un material único y que no lo tiene nadie, absolutamente. El video de Feynman y Fantino era... ¡Café! ¡Café! ¡Café Colón! Era... Era de la televisión colombiana. Pero no era ahora. Después de varios días de permanecer camuflados en la selva a orillas del río Sinitarra, el primero de sus objetivos apareció. Lo trajo Eduardo Feynman. Narcos pasando droga del río Paraguay que venía de Argentina. ¡Bien! ¡Café! ¡Café! Y unos minutos de fuego cruzado. El camarógrafo en busca de una posición más segura muestra el camuflaje de selva de los soldados profesionales que mantienen el ataque. Lo trajo Eduardo Feynman. Narcos pasando droga del río Paraguay que venía de Argentina. ¡Ay, ya! Siempre van en auto. Y se tiran cuatro de las cosas. ¡Ah, las cuatro décadas! ¡Ricardo Arjona! ¡Qué tinato! Las canciones redondas de verdad, porque esto es otra cosa que dice mucha gente. No porque este tipo hizo una canción para que fuera éxito. Carajo, haz una canción éxito. Pídele a alguien que haga una canción éxito. Viste estos personajes que están enmuecidos, porque viste, atontados, en su propia desgracia. Y que piensan que todo lo que genera repercusión está mal hecho. Pero te vas poniendo como bravo, ¿no? No, no, no. Oye, ¿conoces a Iván Gallo? ¿Sabes quién es Iván Gallo? Iván Gallo es un escritor. Dice, a primera vista Arjona podría tratarse de un revolucionario. Pero espérame un segundo, vamos a hablar de una cosa. Y esto te lo digo con todo respeto. ¿Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí que escuchar mi disco me parece un pecado? No. Y te bajas un poquito de la nube donde estabas, porque yo pensé que eras un comunicador bien intencionado. Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esto no tendríamos que suspender esta entrevista. Me voy para otro lado donde me está ocupando. No, quédate, por favor, que nos quedan 20 minutos. No, no, te lo digo, te lo digo en serio. No, no, porque el disco me llegó ahora. Vos te vas a ocupar en odiar a alguien. Eres un idiota. Tú no deberías de seguir idiotas. No se sigue a los idiotas. Y detrás de tu intención de hacer, de tirarte a este sector, hay una actitud sospechosa también. Pero bueno, es rara. Ella quiere viajes con mochila. La cura de Circo Soledad de Ricardo Arjona que comienza el 3 de mayo en México, que es lo que habitualmente hace Ricardo. Y el disco que sale el viernes, Circo Soledad. Ricardo se ha retirado. Se ha molestado con las preguntas que le ha hecho. Yo me acuerdo del cagazo que te daba a entrevistar a Arjona, realmente. Porque todo le cae mal. Todo le cae de pared alto. Señores, ahí tenemos los dibujitos que mandan los chicos. Saludos a Peti. Carla, no sé cuánto, salta. Bueno, los niños que mandan los dibujos de Alex el Mágico lo pueden hacer a la hormiga imperial. Ok, arroba Gmail. Te pongo otra vez en nuestro Facebook. La hormiga imperial o otra vez en nuestro Twitter. Twitter, arroba hormiga imperial. También. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Un aplauso para el filmario que estuvo hoy con nosotros. Les aviso que estoy preguntando quién tiene el muñeco de Donald Trump que se llevaron de ahí el día en que nosotros, de alguna forma, abrimos nuestro corazón a la gente. Y la gente a veces responde bien y a veces responde... ¡Qué lindo este martillo, me lo llevo! No, claro. No era llevarte la escenografía. Lo pusimos en Twitter. La gente ya está contestando. Ahora después lo vamos a ver. Irritando al Twitter. Aunque hoy no es de irritación. Hoy es de ayuda social. Estamos trabajando, haciendo solidaridad para nosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, en dos minutos pasó paso por paso el ataque a la cultura detrás de la intervención del... Ah, lo del Inca. Detrás de la intervención del Inca. En este país hay que consultar con verdaderos expertos en cine nacional. Porque la verdad que al final para cualquiera es una cosa muy rara. La hormiga conoce a estos dos muchachos y los conoce como ustedes los conocen también a través de donde? De la historia. ¿Qué onda? ¿Algo bueno? No, cine argentino. No embole. ¿Argentino? Sí, no. Lo mismo siempre. Dictadura. De los desaparecidos. Silencio Largo. Puteada. Putean todo el tiempo. Todo el tiempo puteando acá. Un bajón. Un bajón. ¿Y cómo se llama? Señor de los anillos. No, pero esta peli... Esta película no es argentina. No, cine argentina, mirá. Tiene los actores... No, no es argentina. ¿Tú es argentino? Esta película es de Estados Unidos. Se actúan todos argentinos. Vivo Mortensen. Esta película no es argentina. El Inca San Lorenzo, el amigo de Tinelli. Sí, está Vivo Mortensen, pero el resto de los actores son de otro país. Es argentina, mirá. Todos los actores son argentinos. Chicos, es el Señor de los Anillos. Esto no es... Mirá. Darío Lopilato, mirá. Ese... No sé si es, eh. Mirá. Luciano Cáceres. No es Luciano Cáceres ese hombre. De repente está de moda Luciano Cáceres. Por Dios, estamos tirando la guita. Bueno, y Miguel Granado. Roban todos lados ahora. De repente Tante Berra hace película. Bien, Miguel, bien, Miguel. ¿Cómo nos afanan de la guita para hacer esto? Mirá los chiquititos. Palo rojo fue bien menos. Siempre juntos, ponen los mismos papeles. Siempre los mismos, ¿eh? Mirá. Héctor Alterio. Yo lo tenía como un Héctor serio. Por Dios. Están todos en este curro. Están todos prendidos. Mirá los barales, todo descuidado con la barba. Se deja ese look ahora desplorijo, ¿no? Se hace como el interesante, el cool, ¿no? Que está en la moda. De Madrid se debe usar. Oh, guau. Mirá, celestecito. Es la hija del de los mil, me parece. Me quiero tomar que la sé, donde la agarra sale linda. Bueno, Rodriguito Noya. Qué lindo Rodrigo. Biológicamente no hay manera de que sea Rodrigo Noya. Cómo roba, ¿eh? Con eso de ser un niño. Sale en todo grado. Mirá esa escena. 15 escuelas se construyen con esa escena. Oh, esta sí que me gusta, ¿eh? La llena suave me encanta. Qué linda que es. Es un hombre eso. Qué linda que es. Mirá esta peli es la que se coja el chileno, me parece. Ahí es donde se armó el quilombo. Es acá. Oh, mirá, Facundo Arana, guau. Vos pagás, en entrada el 10% te sacan para hacer esto. ¿Te das cuenta? Mirá, Peretti. Morde en todo lado. Morde en todo lado, Peretti. Siempre los mismos papeles esa parte, ¿eh? Siempre la misma, Peretti. Oh, mirá. Raúl Riza. Siempre enojado. Y vi que se lo comió el personaje. Ahí está la guita, la guita del inca, mirá. No, otra vez. Soledad Villamil la meten en todos lados. Película argentina está Soledad Villamil. ¿Cómo que es la única tris que tenemos? Ah, bueno. Están, Darío Grandinero. Directamente son monstruos. Mirá Mirta. No se retira nunca más. Mirá la chiquita. ¿Es Mirta o Voldy? Cambiá de canal. Hola. Mirá, por fin, una yanqui, boludo. Vamos, Tom Hans. Vamos, Tom Hans. ¡Cállte orás! Ese no es... Este es uno de los mejores... Este es uno de los mejores ejércitos que hemos visto realmente. Dios mío, qué estado. Bueno, irritando al tuitero. ¿Qué quiere decir? Los tuiteros, obviamente, especialmente misanoides, son gente que dicen de todo, hablan de todo. Siempre los hemos... Hemos tratado de gritarlos con nuestra sección, pero hoy es otra cosa. Por favor, nuestra presentación. Acá tenemos a la gente que ya empezó a escribir sobre nuestra consigna de hoy, que es más bien solidaria. ¿Alguien se fijó en Mercado Libre? Pregunta uno. Otro dice que aparezca o se lanza la segunda... O se lanza la segunda madre de todas las bombas. Que aparezca el muñeco de Donald Trump, si no se va a armar más quilombo que cuando Burns perdió a Bobo. Alguien que no esté pinchando... ¿Qué es este? Alguien que le está pinchando alfileres. Hoy le falló una bomba. ¡Qué hijo de puta! Ya te afanan en cualquier lado. Los malos nos están ganando. Bueno, los malos nos están ganando. Ni a ver. King Kong. Macri ya lo privatizó, el muñeco. ¡Guau! Hoy irritando al tuitero de la cumana. Ya están escribiendo. Pueden seguir escribiendo y haciendo lo que los voy a leer. ¿No se fijaron en Mercadona? Acá hay 46 más. ¡Ah, mierda! Bueno, acá está. Yo también quiero que les agradezco mucho realmente lo que están haciendo con nosotros. ¡Te lo fumaste, viejo loco! Petinato. La hormiga imperial. ¿Quién es Bruno Mars? Pregunta uno. No importa quién es. Le robó un tema a Charlie García. Eso es lo que nos tiene que importar. Todo lo demás nos tiene que dar importancia. Lo tiene Lilita Carreo que se lo tragó. Entré en el muñeco. Yo quiero tu martillo. Te lo voy a pedir prestado. Este martillo yo se lo afanaban ese día, te juro. Pero como es tan grande. Es el martillo de Toro. Venimos de familia. Es más, quiero tu hacha. El hacha también está. Se lo robó el mago sin dientes para venderlo y comprarse el comedor. El mago sin dientes no se quería poner los dientes. Es raro. El tipo que prefiere la fama a ponerse una cara linda. Fumando marihuana con fulano infantino. Puestos como la colita. Menos mal que la chiquitapia no se acabó. No se acabó el muñeco gallardo. Si nos devuelven el muñeco de Trump, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, señores. Está toda la gente escribiendo. La hormiga imperial. La verdad me emocioné con esto. Señores, Messi fue eliminado de la Champions League. Yo, o sea, porque no importa todo el equipo. Otra gente dice, Messi fue eliminado. Ya está, cagó él, siempre. Messi eliminado de la Champions League, suspendido por la Comebol. Argentina, sin técnico, para el colmo se fue Tineri de la AFA. Ah, que tal vez nunca me tenés que ir arriba a hacer lo que uno hizo ahora. ¿Cómo arreglamos esto? Con la opinión de este hombre. Está todavía en la superficie como para bajar. Está ahí. Sergio, Sergio Gendler. Sergio Gendler. Bueno, ¿cómo está? Bien, después de lo que me contaste, me quedo a dormir. ¿Lo de Donald Trump? No, es todo lo que pasa en el fútbol, en el deporte, en desastre. No, pero lo de Donald Trump también, que se roban. Se roban pedazos. ¿Mónico Gallardo? Era el muñequito que teníamos, que era súper lindo, era parte de la escenografía. Como que me roban este y los mato. Ah, por favor. No hago más problema con gente. Pero bueno, ¿cómo está usted? Bien. Vamos a hablar de un poco de todo lo que está sucediendo. Y lo primero es, yo quería saber qué era lo que estaba por hacer, o hizo, o no hizo, o no pudo, el tema de por qué, no solo Tineri, por qué se fue Tineri de la AFA, sino... ¿Cuál era el punto de Tineri? En una época era que... Yo me quedé en que nadie sabía contar los votos. Sí, 38, 38. Tineri hacía caras como diciendo, Dios mío, es para matar. Yo me quedé allá. ¿Qué pasó? A ver, ahí arrancó la debacle de no poder contar con Tineri. De verdad, yo lo lamento. Me parece que hubiese sido positivo para el fútbol. ¿Pero por qué? Porque aportaba algo nuevo. Conoce mucho de marketing. Conoce mucho de lo que él iba a hacer específicamente, que era esto de ser coordinador de seleccionados. ¿Qué significa? Es el nexo entre los jugadores y la AFA. Él iba para presidente de la AFA. Sí. Y a partir de ahí viene la debacle. ¿Por qué? No sale lo de presidente y lo empiezan a correr. Y él ya estaba incómodo. Se dio cuenta que el mundo del fútbol es mucho más difícil de lo que él presuponía. Ah, mirá. Se encontró con gente que él pensaba que la podía, no digo manejar, pero sí pilotear. Bueno, yo si la primera vez ya veo que no saben contar los votos, yo ya me empezaría a preocupar. ¿Vos crees que fue sin querer? Claro, son 80, tenemos que ser 40 y 40 y falta... Indudablemente no. O sea, es un mundo muy bravo el del fútbol. Entonces, se encontró con un panorama que si bien él lo conocía porque es el dirigente de San Lorenzo... A mí tendría que haber sido Guillermo Coppola el que tendría que haberse... A él no se lo hacía. Este lío lo arreglaba. Yo seguro que... Guillote te lo arreglaba. Y yo te lo arreglaba todo. No, no, porque es una... No, es algo... Yo te soy sincero. Vos, cuando vos te dice, un tipo que hace 40 puntos de rating, más o menos, más o menos, no importa, que le va bien, que ahora no estás trabajando y vos te dicen problema de salud, vos qué decís? Verso. Es una excusa porque no está cómodo. ¿O no? Es lo primero que pensamos todos, por lo menos... Igual 40 puntos no es una obra social que te protege contra todo. No, no, bueno, ahí está. ¿Sabes? Lo que te quiero decir es que vos decís cómo vas a estar estresado por el fútbol después de todo lo que vivió en estos 30 años de carrera. O sea, cuando vos entras a un trabajo, y en este caso la AFA está ordenada en ese tema, entras a un trabajo nuevo, te hacen estudios médicos y demás. Esto no lo sabe nadie. ¿Escuchá? A Tinelli, a Tinelli le hacen los mismos chequeos que a todo el mundo. Por más que sea Tinelli, se le hace corazón, sangre... O sea, que todos esos viejos locos que vi ahí de la AFA están todos bien de salud. No, porque una cosa son los que son a Don Oren y otro es un cargo rentado como el de él. Ah. Cuando vos tenés que pagar, la AFA hace, como a cualquier trabajo, vos entras acá y sos efectivo de C5N, te hacen estudios médicos como hacen en Fox, en ESPN, en todos lados. Le encuentran colesterol alto, normal, un tipo que antes corría mucho, ahora está más sedentario. Yo no, yo debo estar en 400. Y le encuentran... Petit alto. Un 12% tapada la... ¿Eh? Una arteria del corazón. ¿Tiene tapada una arteria del corazón? No, no la tiene tapada, tiene un 12% para tener cuidado. Y otro tanto en la inguinal. Ergo, cuídate, esto es estrés puro, esto tenés que tratarlo. ¿Qué dice Tinelli? El combo de... En la AFA, si bien ahora estoy cómodo, no me dieron la posición que yo quería. No me está yendo del todo bien porque si bien lo quiero ordenar, no es lo que yo pretendía. La salud no me está acompañando. Paramos un cambio. Me parece que pasa por ahí. Porque se te tapa una arteria. Ahora me puse paranoico. Me dijiste a mí que ni siquiera llegué ni a la mitad de lo que yo tenía en la vida. Y encima se me tapa una arteria. Petit alto. Después de los 50 es bravo. Así que lo del tema de salud... Es por comer carne, debe ser. Por ejemplo. Eso más para el colesterol. Pero digo, después de los 50 hay que tener cuidado. Y la verdad que Marcelo es un tipo que le hubiese aportado muchísimo de su lugar. Lo siente Messi, al margen de todo lo que le pasó, que va fuera de la Champions, que tiene que bajar la sanción. Da la sensación de que para la selección argentina no es un gran momento. Veremos qué pasa con Sampaoli. Pero es un momento de... En la mitad de la historieta del camino a Rusia cambiamos de técnico. Es normal eso. Una locura. ¿Ha pasado? No, con Grondón era muy difícil. Salvo que se baje. Ha pasado, por ejemplo, Bielsa. En un momento de Renovar dijo, me quedé sin energía. La famosa frase, me quedé sin energía. Pekerman también. Pero son casos aislados. No es que lo echan, sino que han decidido ellos. Pero han decidido los técnicos irse, que es diferente. Por distintos motivos. Acá se tomó una decisión. Yo en esta, si bien me da bronca y lo quiero mucho a Boussa, entiendo al presidente de AFA. Él no lo eligió. Es nuevo, quiere algo nuevo. No me gusta, me parece mal. Me parece barro que le hayan pagado el contrato. Eso está bien. Pero digo, ¿querés otra cosa? Bueno, ahora que será Banc, lo que sí es peligroso. Te quedan cuatro partidos. Supuestamente tres de ellos sin Messi. Te tienen que bajar la sanción. ¿Tres partidos sin Messi? Sí, porque el cuarto del último recién volvería contra Ecuador y allá, en la altura, sin aire. Entonces, es todo bravo. Ojalá le vaya bien a San Paolo y por el bien de todos. Pero yo no podría asegurarte hoy que Argentina... ¿San Paolo qué onda tiene para vos? ¿Qué onda es? O sea, ¿con qué nos vamos a encontrar? Antes que la gente... Anda en la primicia a la gente, ¿con qué se van a encontrar? Todos conocemos a San Paolo y de Chile. Dos Copas Américas, le ha ido bien. No conocemos su método de trabajo, salvo lo que vemos, que es un tipo obsesivo, que es ganador, que va al frente. Hizo de Chile ese Chile que vimos que era rápido y ahí... Muy bien, pero ese Chile venía precedido de dos muy buenos técnicos. Uno de ellos, Bielsa. O sea, él agarra... Era un Chile. Entran tremendos los chilenos. Por eso, él agarra el recicle de la cosa buena. Yo creo que es un gran entrenador. Y tiene onda con Messi. El tema es que hay que hacer variantes, que hay que tener... A mí que te hablas por no decir otras cosas, para meter algunos cambios. Hay jugadores que ya piden... Hay jugadores que ya piden a gritos alguna variante. Alguna variante. Vamos a hacer este pequeño corte, pero antes, para que no lo tengan que ver en todos lados, ya los elegimos nosotros. Estos son los memes. A ver. Ahí lo tenemos. Sacame el Sergio. ¿Qué dice? Es verdad que estás embarazada del carpintero. Hay que ver, ¿qué dice? Hace más de 20 años que existe Internet y hay muchas dependencias en el Estado Nacional, provinciales y municipales, que siguen sin tener una plataforma en Internet. Pero la gente de usted habla de Internet, se está despidiendo a mucha gente. ¿Usted qué dice? Que hace siete meses que se generan empleos formales en la Argentina por arriba de los que se pierden. Bueno, esto lo hacemos con todos, en realidad, porque me encanta. Cuando hablan súper serio, los políticos son muy graciosos. O sea, justamente. Te quería preguntar por el... Por San Pablo le hablamos y... ¿Bajaron... ¿Es cierto que bajaron a Icardi? ¿Messi y sus amigos? No, no. Yo creo que el tema Icardi es complicado. Lo va a tener que resolver el técnico. Futbolísticamente puede dar el target para estar, pero hoy hay otro... Siempre con el mismo chiste. La verdad que los amigos... Ustedes dicen los amigos de Messi. Los amigos de Messi son los amigos de Messi. Sí, sí. ¿Por qué no juegan para Messi? Bueno, ¿por qué no juegan para él? No le están saliendo las cosas. La intención probablemente sea que jueguen. Solo le tienes que dar la fucking puta pelota, ¿no? Es tan difícil. O sea, si vos no vas a saber hacer nada con la pelota. ¿Por qué no serás Messi? Es lo que te dice cualquier técnico. No será el que sabe. Pero la realidad es que, si bien hay ya todo un mito de que los rosarinos, todos los de Santa Fe son el grupo, amigos, también es que hoy por hoy son los que juegan. El tema es que hay algunos, te vuelvo a repetir, que no tiene que ver con el grupo mismo, pero que hay que empezar a balear. Esperemos que San Paolo tenga las agallas para hacerlo y se va a terminar la historia. Y respecto a Icardi, si se lo gana en la cancha tiene que estar. El tema es que hoy hay otros delanteros que están por encima de él, al margen del tema Wanda y toda la historieta que no va a... ¿Qué pasa con Ibarra? Yo de verdad que creí que era un genio. Muy bien. Cuando lo vi, vi unos pedazos... No, porque hoy fue un partido, ya va, espera. Hoy fue un partido, hoy fue un partido donde Juventus jugó otra cosa. Jugó más a defenderse, a salir rápido, pero básicamente se dedicó a defenderse, que era lo que necesitaba. Entonces, Ibarra tuvo poca participación, pero es un gran jugador. No es Messi, no comparemos. Es otro jugador. Señores, el FMI estima para Argentina una inflación... Algo deben saber, ¿no? El FMI, porque si no, son los que te prestan guita, etc. Están en los números. ¿Va a haber una inflación para Argentina del 25% para este año? O sea, tengo un chupateza. Por eso presentamos la sección comida para pobres, que ya es un éxito y aparte es de verdad lo que se cocina aquí. Comida para pobres. Tenemos aquí, como siempre, a Claudia, a Clara, a Aurora. Muy bien. Esta noche, ¿con qué nos va a deleitar? Bueno. ¿Sabes qué riquísimo, amor? ¿Qué haces con tres mangos? Bueno, yo me tenía aquí y me quedé. No, 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 yo pasa a probar después. No es así. Hoy traje dos alimentos que se usaban mucho hasta hace unos 50 años, cuando cocinábamos todos los días y que en un momento se dejaron de usar. Que es trigo en grano, que es un cereal súper barato, súper rico, ahora lo pueden probar. ¿Tigo en grano? A ver. Y hojas de remolacha y hojas de remolacha. Las hojas de remolacha van a la basura. Entonces pasamos por la verdulería miga y las pedimos de regalo. Ah, no, no. ¿Esto qué es? Acá tenemos una especie de risotto hecho con trigo en grano. El trigo se cocina 40 minutos. ¿A dónde se compra el grano? 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 No, no, en alguna dietética, en algún negocio que vendan cereales sueltos. Ah, no, no, no. Amor, fita, mujer, Dios mío. Cubitos de zapallo que están hervidos cinco minutitos y una salsa blanca. Livianita que la hicimos. Muy bien. Dos cucharadas de aceite, una cucharada de maicena, fuego bajito en una sartén. Revolvemos y agregamos una tacita de agua hasta hervir. Y tegramos todo. A ver si le mando. Se puede tocar, se puede probar. ¿Y aquello? La tortilla está hecha con dos atados de hojas de remolacha. ¿Dos atados de verduras de remolacha? Que se piden de regalo en la verdulería. Vamos a el corte, un encanto. Lo que hice fue sacarle el tallo, que es un poco fibroso, y usé solo la parte de las hojas. O sea, usaste las hojas nada más. Las corté bien chiquititas, las rehogué dos minutos, directamente sobre la sartén. Apagamos el fuego, agregamos dos tomates cortaditos, seis huevos, sal, pimienta, condimentos a gusto. Yo le puse sal, pimienta y un ajito picado. Y armamos la tortilla como una tortilla... Acá lo tenemos, bueno, acá estábamos viendo, la gente sabe leer, me gusta que me lean los ingredientes. Pero bueno, ahí lo tiene. Cuatro pesos, un mango, un mango, sal, una moscada a gusto. La tortilla que estábamos hablando recién de remolacha, son dos atados de hojas de remolacha, regalada. Vas a decir, regalame el agua, luego ya está. Seguro veinte mangos, cinco mangos los tomates, sal y pimienta a gusto. ¿Cuánto cuesta todo esto que es para cuatro personas? ¿Cuánto cuesta? Son cincuenta dólares. La hormiga imperial. Sí, sí. ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. Esto cuenta... O sea que la onda es saber cocinar. La onda es saber cocinar. La onda es saber cocinar. No importa que los gobiernos que pasan, vos decís, yo cocino... ¿Estás mangos? Muchísimas gracias. Un aplauso para acá, y una vez más. Un aplauso para todos. Chau, Bolivia. Un placer y espero que nos vaya bien. Es la vida. Cuatro partidos, tres sin Messi. En último va a aparecer Messi, que a todos les vamos a pedir, les vamos a agregar una presión infernal, entonces se va a estresar. No, por favor. Chau, listo. Si me tapó una arteria, también a Messi. Oh, por favor. Chau. 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 Esto fue la hormiga imperial del día de hoy. Muchísimas gracias. Chau. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!